Los simpatizantes del partido de gobierno en Masaya han objetivizado al político opositor Eliseo Núñez. Este viernes le realizaron pintas con amenazas en la pared de la vivienda. Bueno, me llama la atención que dice Plomo 2. Yo creo que tal vez algún software nuevo lanzaron 2.0, porque antes era solo Plomo. Realmente, yo creo que eso denota que ya no tienen argumentos, que ya no tienen ideas, que se les acabó la capacidad de seguir adelante con el convencimiento. Ya solo pueden amenazar, y al solo poder amenazar, se van a degastar. Ortega y su gente van a tener que irse. Y el problema que tienen ellos es que, como decía hoy en la mañana otro medio de comunicación, la mayoría de todos los que andan hoy amenazándolos con capuchas disfrazados de paramilitares y todo eso, ni siquiera pueden vender agua helada en los semáforos porque tendrían que preguntarte dónde helan el agua. Entonces, si no son por los 200 pesos que les dan, no tienen manera de sobrevivir. Entonces, están obligados a aportarse, no como la gente, a aportarse indecentemente. ¿A quién responsabiliza de estas acciones? El jefe político de Masaya, que es Barrantes, el jefe de la policía. Ese es el jefe político de Masaya. Pese a esta campaña intimidatoria, Núñez ha dicho que no dejará su vivienda y tampoco desistirá de sus ideales. Yo no tengo para dónde agarrar. Este es mi país, esta es mi casa, aquí estoy. Y si ellos pretenden hacer algo, pues ni modo, que lo hagan. Que miren qué es lo que pueden hacer. Porque lo único que pueden hacer es dañarlo físicamente a uno, echarlo preso o matarlo. Significa que son incapaces de argumentar una sola palabra en contra de lo que les estoy diciendo. Cuando vos te ves obligado a dispararle a alguien es porque ya no tenés capacidad política ni intelectual de contradecir lo que te están diciendo. Entonces, si ellos quieren hacer eso, pues que lo hagan. Tengo tanto derecho de vivir en Nicaragua como lo tienen la Daniela y la Rosario. Tengo tanto derecho de tener mi casa tranquilo como tienen los hijos de Daniela Ortega. No tengo el poder que tienen ellos, no tengo el dinero que tienen ellos y gracias a Dios no lo tengo. Porque lo tienen a costa de más de 500 muertos, lo tienen a costa de más de mil personas presas. Y yo no quiero tener ni poder ni dinero a costa de llenar mis manos de sangre. Marcos Medina, Noticias 12.